Yo, round número 2 del día finiquitado máquinas Ey, ¿y si pudieras ser ese hombre? ¿Y si pudieras ser esa mujer que todos los días logra engranar esa última y velocidad más alta que tienes para operar? Dime, ¿cómo crees que tu vida cambiaría? Dime, ¿tú crees que podrías comprarte los coches que quieres tener? ¿Tú crees que podrías vivir la vida que quieres vivir? Dime, ¿tú crees que el dinero sería un problema si te convirtieras en aquel hombre, aquella mujer que no falla? Aquel hombre, aquella mujer que entra en cualquier sala e inspira a todos los demás Dime, ¿tú crees que todas estas personas que tienen Lambos, Porsches, que viven en las masiones, que viajan en jet ¿Tú crees que esas personas no tienen eso porque son mejores que tú? Eso es algo que no comprende la gente Déjame meter, donde tengo la llave del coche, un segundo Es algo que la gente no comprende, bro O sea, yo no soy mejor que tú porque tengo más dinero Yo tengo más dinero porque soy mejor que tú Es así de simple No es muy complicado En otro Ferrari No es muy complicado, máquinas Si tú quieres tener más, debes ser más Si tú quieres mejorar tu mundo exterior Tienes que mejorar tu mundo interior Es algo que no comprende la gente Pero si lo comprendieras, lo estarías haciendo Si comprendieras cómo vivir la vida de tus sueños, lo estarías haciendo Si comprendieras cómo dejar de beber alcohol Cómo dejar de drogarte Cómo dejar de llegar justo a fin de mes Lo estarías haciendo Eso que no comprendéis Que el día que lo comprendas, lo vas a hacer Si tú quieres ser aquel hombre que conduce un Lamborghini Tienes que convertirte en aquel hombre que conduce un Lamborghini Si tú quieres ser aquella mujer que atrae a su hombre ideal Tienes que convertirte en aquella mujer capaz de llamar la atención a ese hombre ideal Bro, vivimos en un mundo en el que la gente vive en el puto fucking mundo de fucking Yuppie O sea, bro, claro que importa cómo te ves Claro que importa cómo hablas Claro que importa el fucking coche que conduces ¿Tú crees que yo voy a dar la misma imagen llegando en este coche? En un Lambo, en un Rolls Royce Al llegar a un fucking, yo que sé bro Un Seat fucking Corolla Que se cae a fucking cachos con tapa cubos Lleno de fucking mierda El simple hecho de tener tu coche lleno de fucking mierda Sea un Lambo o un Seat Ya me está diciendo quién coño eres bro El simple hecho de tener tu casa hecho una fucking mierda destrozada Llena de mierda Vivas en un apartamento de 70 metros cuadrados O ibas a una mansión de 20 millones de dólares Ya me está diciendo quién fucking coño eres Es lo que no entendéis ¿Cómo hacéis algo? Es como hacéis todo Bro, o sea, mirad Yo hoy es ese día que constantemente lucho para ser esa mejor versión Yo hay veces que cuando paro mi día Y empiezo a pensar por unos segundos en cómo me siento Digo, fuck, me siento cansado Me siento esto No quiero ir al gimnasio ¿Sabes qué? Hoy me quiero levantar más tarde Mis fucking cojones bro Ya he cometido ese error de pensar en mí Ya he cometido ese error de pensar Sí, cómo me siento Me siento feliz Me siento triste Me siento contento Estoy disfrutando del momento Fuck that shit bro En cuanto empiezas a pensar en ti Eres egoísta No puedes hacer eso Tú no puedes estar en flow state Cuando estás pensando en ti Flow state es el objetivo máquina El objetivo no es desear Yo deseo no desear No sé si lo entendéis Yo muchos días tengo que frenarme de comprarme otro fucking coche Es bro, ¿cuántas veces me he frenado de comprarme un Ferrari? Un Porsche Es como no bro Deja de desear esa mierda El día llegará El momento llegará Sabré cuándo es el momento de comprarme otro coche Sabré Pero tengo que desear o no desear bro Porque si he descubierto una cosa en esta vida Es que el objetivo es flow state ¿Qué es flow state? Flow state es cuando el tiempo pierde la noción del tiempo Flow state es cuando estás sumergido en el presente Y no estás pensando en el pasado ni en el futuro Si tú eres una persona que constantemente refresca el pasado Habla del pasado Te recuerdas el pasado Es porque tu presente es peor que tu pasado Vives en el pasado O sea, es la típica persona que está gorda y te ve Ah, yo cuando era joven me veía como tú Mis fucking cojones Tú ahora mismo te miro y eres una fucking panza ¿Entiendes? No puedes vivir en el pasado Es una mentalidad de víctima negativa Eso me quiere decir que tu presente es peor que el pasado Pero what the fuck O sea, ni siquiera está yendo para arriba Está yendo para abajo Imagínate lo mal que lo estás haciendo Ahora, tenemos lo opuesto Vivir en el futuro Que eso es algo que yo también constantemente batallo yo mismo En no vivir en el futuro En, ok, me he comprado este coche Es como fuck Ahora me he comprado otro coche Es el que me he comprado hace tres semanas Ya lo he olvidado Porque me he acabado de comprar uno ahora Y ahora estoy pensando El que me voy a comprar en el futuro Se me ha olvidado que me he comprado ahora ¿Sabéis? No podemos vivir en el futuro O otro ejemplo de Bueno, cuando tenga este coche Yo os pongo ejemplos que yo he sentido ¿Vale? Si no te gustan los coches me la pela Pon el ejemplo con lo que tú quieras Es cuando tenga el Lambo Será la leche Bro Tuve el Lambo el huracán Conducí el fucking huracán Y cuando lo conduje por unas semanas Unos meses Me venía conduciendo el huracán Y yo ¿Por qué no estoy contento? ¿Por qué esto no me llena? Bro No sé si entendéis Que eso es la historia de todos Cuando tenga esto Seré feliz Y luego tienes esto Y ahora es otra cosa Bro Se trata de aprender a vivir Hasta que tú no aprendas A estar en fucking flow state En validarte con tu carácter Tu proceso diario En tener este tipo de energía Bro Yo hoy me he levantado Y no me quería levantar He hecho fast Arriba Fast Fast Leer Escribir Aportar Fast Round 2 Bro acabo de entrar al gimnasio Cuando entré me he cruzado con mi colega Wes Y bro Estaba Estaba ya Vibrando bajo Fuu Fuu Workout Salimos Es constantemente Fast Acción 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 No podemos parar Bro No sé si entendéis Que el objetivo De los mediocres Es trabajar suficiente Como para retirarse Y no hacer nada Eso es un fucking suicidio Bro ¿No te imaginas No hacer nada? Acabo de acordar que tengo que comer Fíjate ¿Ves? Estoy tan sumergido en el fucking video Mira, mira ese fucking ass Bro Mira ese Te voy a decir una cosa bro He tenido unos cuantos supercoches por ahora Pero es que Bro BMW es Es BMW ¿Sabes? Fíjate Nunca he tenido un Mercedes Bueno Espérate ¿Miento? Oh no Si tengo Se me ha dado ya que tengo un G-Wagon Eso es un Mercedes Pero me refiero a un C-63 O un AMG ¿Vale? No sé Seguramente que haya algún día Un GT-DS El GT-RS Caso Máquina Lo que os decía Tenéis que aprender A vivir el momento Bro ¿Sabéis por qué detesto? Odio esa mentalidad que tienen Los emprendedores de toda la vida Con fucking panza De Oh pasivo Oh Qué activos Qué inversiones tienes Yo tuve esa mentalidad de Vamos a comprar casas Vamos a invertir Para cuando tengamos fucking 80 años ¿Qué? ¿Vas a invertir un montón de pasta? Para que te dé un cashflow fucking mínimo Seguro Para tener una seguridad Cuando tengas fucking 65 años Bro Tengo 32 años 32 años Me puse las pilas Hace unos años Con 20 años Dejé toda la mierda Me puse las pilas Y en unos cuantos años Escapé el sistema Después de eso Volví a los vicios Volví a los malos hábitos Las malas amistades Y volví a caerme Me destruí por completo Aunque tenía el dinero Me destruí por completo Estaba vacío Y ahora me he vuelto a reconstruir O sea Apenas llevo Literalmente alineado Yo qué sé bro No llevo Llevaré un año alineado por completo Sin ningún vicio Sin nada No hay nada mejor bro Y en un año Este último año He hecho más Que los últimos 10 años No sé si entendéis Que la gente Tiene estos planes seguros Todo por el fucking dinero Bro el dinero no es un problema Cuando eres una máquina A hacer cashflow Yo genero cashflow Cada fucking día No sé si entendéis El día que me apetezca Meter fucking pasta En inversiones seguras Pasivas Lo haré Tengo 32 fucking años No quiero hacer nada de eso Entonces yo vivo mi día al día Es lo que tenéis que entender Tenéis que buscar Aquella persona Que sabe vivir el presente Que sabe disfrutar de la vida No podéis coger consejos De aquellas personas Que están viviendo vidas Planeando sus vidas Para cuando tengan 30 o 40 años más Bro ¿Qué es eso? No sé si entendéis Esa gente no comprende muy bien Cómo funciona el mundo Y que el mañana no está asegurado Yo estoy a punto de morir varias veces Entonces cuando me levanto cada día Y el sol me da en la cara Es como Un día más No hay nada como que te dé El sol en la cara No hay nada como Poder levantarte cada día Ser el dueño de tu destino No tener que Ir a rendir cuentas A un fucking papanatas A una oficina Para que te pague un sueldo mínimo Eso no es una fucking vida Todos Todos Los que vivimos en este planeta Merecemos mucho más que eso Todos Lo que pasa es que Tú no estás viendo tu valor Pero tú no ves tu valor Tú no te valoras Imagínate si tú no te valoras a ti mismo ¿Quién coño Fuck te va a valorar cabrón? Dime Tú eres la única persona Que se tiene que valorar Cuando tú veas tu valor dentro de ti Te vas a dar cuenta Como yo me di Mira a la izquierda Fuck Inútil Mira a la derecha Inútil Mira a todos los lados Y digo Yo no puedo estar aquí Yo no me sentí identificado En el entorno que estaba Cuando empecé a cambiar Dije Bro ¿Qué es esta peña? Todo el mundo escapando de su vida Perdiendo su vida en fiestas Alcol Persiguiendo fucking chochitos Con cuentas de banco vacías Dando opinión de absolutamente todo Cuando no tienen ni un fucking resultado Bro Fuck esa mierda Aíslate Vuelvete una fucking best Y crea un entorno nuevo De gladiadores Que están en el mismo Mismo camino Cabrones Os quiero mucho Y lo estamos petando Os voy a contar una anécdota rápida Que es brutal Honorado Un alumno de Chile Que lleva 20 años hundido en pastillas Con c*** adicciones Entró a la sala Tu premillón Y lleva como 5 meses Completamente fucking limpio Se ha convertido en una bestia El ídolo de sus hijos De su familia Y una inspiración Ahora ya está dándole caña Y dando a otras personas A solucionar ese problema Que él ha solucionado Pero estaba su hijo El otro día en el colegio En Chile Y escucha a unos chavales De dos años Dos cursos más arriba Hablando sobre No, no hablando Está diciendo Fucking panza Croissant Lo mío En Chile En el colegio Que pone oído El hijo Y está diciendo Un chaval Oye por cierto ¿Habéis visto que Ya os este real bro Que tiene alumnos Que ahora están ayudando A otras personas Dice Hay un hombre en Chile Que ya 20 años en las drogas Que ha salido de las drogas Y ahora está ayudando A otros a hacer lo mismo Bro Ese era el padre del chaval Que estaba escuchando Es increíble Este mensaje Esta manera de vivir Como se está esparciendo De rápido por el mundo Es inhumano El bien que es esto Y la gente que no comprenda Este mensaje No os preocupéis máquinas Vuestros padres No lo van a comprender Vuestros amigos No lo van a comprender Lo que tenéis que ver Es que es el camino El desarrollo personal Y abstenerse de los placeres Uno te pone cada día Es el camino Para volverte fuerte Construir esa vida Que siempre has soñado Tu mejor versión Crear ese hombre o mujer Que admiras y respetas Y después Se lo vas a dar al mundo Porque para eso hemos venido Al final trascendemos Para ser unos servidores Absolutamente todos Porque primero Venimos a este mundo Y somos egoístas Y queremos dinero Para comprar nosotros Todas estas cosas que deseamos Pero llega un momento Que te das cuenta Que tienes que dejar de desear Está genial el dinero Siempre voy a querer el dinero Siempre voy a apilar cosas materiales Porque a todo el mundo le gusta Pero no podemos apilar Esas cosas materiales Sin un propósito definido Máquinas Los quiero mucho Y recordar Tenéis la masterclass gratuita Aquí en tupriemillón.com Y si queréis escapar del sistema Y no sabéis cómo Y no tenéis recursos Tenéis la sala de afiliados Tupriemillón Tenemos máquinas en Honduras Que por 50 euros al mes Recibís una formación completa Mentorías en vivo conmigo Toda la semana Y os enseño cómo escapar del sistema Como afiliados Este chaval en Honduras Ha ido de 0 a 6200 euros al mes Recurrentes en 4 o 5 meses Tenemos muchísimos afiliados Generando más de 1000 euros al mes Esto es una fucking locura Si no saltas en ello No sé qué haces Los quiero ¡Suscríbete al canal!